Gracias. Lo primero que la exposición nos descubre es grandes mujeres con gran talento que efectivamente han sido más que olvidadas, yo diría borradas, porque muchas de ellas tuvieron éxito en su época, en su tiempo, y en el siglo XIX sobre todo se las eliminó de los manuales de historia del arte y de los museos. Una de las características de la exposición es que nos demuestra que las mujeres artistas cubrieron todos los temas, que no estuvieron arrinconadas en un género concreto como a veces se ha pensado y se dedicaban solo a pintar flores y frutos o a pintar retratos, sino que cultivaron todos los géneros, empezando por Artemisia, que fue una gran pintora de temas históricos, bíblicos, mitológicos. El golpe mayor va a llegar en las primeras décadas del siglo XX, cuando precisamente las mujeres en Occidente logran el sufragio universal, es decir, logran ser ciudadanas y por lo tanto logran también su acceso a la educación, incluso en los más altos niveles educativos, la universidad. Es entonces cuando definitivamente las obras de las artistas van a los almacenes. El canón patriarcal se genera básicamente porque el relato de la historia del arte no es ajeno a todas esas estructuras únicas, sociales y políticas que estaban detrás de todas estas creadoras y al final todo depende de quién crea ese relato, de quién crea todas esas ideas de genialidad, de calidad y al final fueron ellos quienes escribieron, quienes decidieron lo que era una obra de arte, lo que eran los grandes maestros y ellas no estaban en ese relato. Ese relato al final se basa en unas ideas de masculinidad, de heterosexualidad, de blanquitud que condicionó quién era una maestra o quién no podía serlo y quiénes lo eran. Entonces de esa manera se forma el canón y a la vez, simultáneamente, se genera ese borrado. Gracias. 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 Es también muy interesante cómo ellas representan escenas de trabajadoras juntas, que están trabajando juntas y no aisladas. Y eso también es otra diferencia importante con respecto a la forma de representar de sus colegas hombres. Gracias. Gracias.